¡Socratito! ¡Socratito! ¡Ay, ahora sí! ¡A los refugios que hoy va a temblar! ¡Mira, Socratito! ¡Lo que compré! ¡Es el Kama Sutra! ¡Cientos, patrón! ¡A ver! ¡No, no! ¡Como a ver! ¡Así es mío! ¡No, no te lo voy a pasar! ¡Ay, machín! ¡Eh! ¡Nico! ¡Ay, Nico! ¡Mi vida! ¿Qué me querías mostrar? ¡Ay, mamacita! ¡Ahorita! ¡Ahorita te digo! ¡Ay, muchachas! ¿Cómo están? ¡El deber me llama! ¡Voy para allá! ¡Sí, patrón! ¡Al infinito y más allá! ¡Vamos a poner a jugar a Woody! ¿Sabes qué tengo aquí, mamacita? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¡El Pasumatra! No, digo... ¡El Kama Sutra se llama! ¡Es un libro que recopila todas las posturas sexuales del mundo! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Porque la única postura que hacemos es la del anestesista! ¡Achurrán, o sea, cómo es! ¡Pues siempre me dejas dormida! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, toma, a ver. ¡Lea algo a las dos para excitarme! ¡Escita! ¡Claro! ¡Escita! ¡Tercera edición! ¿Qué? ¡1998! ¡Oh! ¡Todos los derechos reservados! ¡Así, mami! ¡Así! ¡Así! ¡Apérateme! ¡Esa es la primera página! ¡Déjame leer a mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero vamos a hacer todo lo que dice el libro, eh! ¡Sí, sí! ¡Órale! ¡Ahí te va! ¡Dice! ¡Limpie bien los melones y espíralos para sacarles todo el jugo! ¿Qué? ¡Oye! ¡No juegues! ¡Pos ahí dice! ¡Luego! ¡Eche mucha sal en la pechuga para que se ponga bien tierna! ¡Ay! ¡Después mete el pescuezo con todo y salsa! ¡Ah! ¡Y déjelo así por una hora hasta que se ablande! ¿Qué? ¡Pos ahí dice! A ver, ¿y si los filetes traseros no son delgados? ¡Ay! ¡Aplástalos bien a golpes para que queden finos! ¡Ah, no! ¡A la algada yo no le entro! ¡Pos aquí dice! ¡Ah, sí! ¡Ándale! ¡Quedamos en hacer todo lo que dice el libro! ¡Ah, sí! ¡A ver, ahora yo leo! ¡Órale, ahora! ¡Al azar! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ponga los huevos en un cazo con agua fría! ¡Arríbelos al fuego y déjelos hirviendo 30! ¡Ay, 30 minutos! ¡No manches! ¡Me van a explotar! ¡O sea, ahí dice! ¡No! ¡No! ¿Cómo que ahí dice? ¡Pues no queremos hacer todo lo que dice el libro! ¡Bueno, sí! ¡Pero cambia de DRC! ¡Está bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Aquí está otra! ¡Esta sí! ¡Bueno, pero esta sí la hacemos! ¡Sí, la hacemos! ¡A ver! ¡Agarre el chile con cuidado! ¡Frótelo y torelo con mucho cariño! ¡Esa postura está buena! ¡Sígule, sígule! ¡Ah, bueno! ¡Corte el chile en pedazos muy pequeños! ¡Hasta desvenarlo! ¡Espolvorelo muy bien por toda la cara! ¡No, no! ¡Cállate! ¡No sigas, no sigas! ¡Pues aquí dice! ¡Pues bórrale o algo! ¡Pues bórrale o algo! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Pues luego se fuese y se escurre bien lo que queda! ¡Hasta que esté bien doradito por el aceite hirviendo! ¡Ay no! ¡No, no manches! ¡Nomás lo pienso y me supuran los oídos! ¡Pues aquí dice! ¡No, no, no! ¡Ahora me toca a mí! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¿Verdad? ¡Ah, mira! ¡Esta está muy buena! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué haces, loco? Pues aquí dice clarito, dice, mira, ponga la manteca derretir a fuego lento. ¡Quemale las noches a tu abuela! ¡Ah! ¿Eh? ¡Pues ahí decía! ¡Sí! ¡No, espera! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¿Por qué mi abuela? ¡No te metes con mi abuela! ¡Ella ya es chicharrón prensado! ¡Ah! ¡Sarita! Todavía nos matan los capítulos! ¡Sí, sí! ¡Lo que no dice ahí es adiós, idiota! ¿Eh? ¡Y cómprate un libro de cómo jugar solitario! ¿Eh? ¡Pero, pero, por favor! ¡Sarita! ¡Ay, dice!